Hola, hola, bienvenidos al Vlogmas número 2 ¿Cómo están? Hoy los saludo nuevamente aquí en el canal Hoy vamos a tener un video un tanto diferente a los que venía mostrándoles De hecho hoy va a ser un video netamente 100% casero Porque voy a estar aquí dedicada, vean, a ese artefacto que tengo allá a la nevera Que la tengo, la verdad, hecha un desastre Ya ustedes se van a dar cuenta Esta tarde les tengo que advertir eso De hecho son las 12 y 12 del mediodía Yo creo que estoy empezando la actividad mucho más tarde Yo sé que en otras oportunidades les he dicho estoy grabando tarde Como por ejemplo el de ayer Pero la verdad es que antes en la mañana, así estoy un poquito perezosa Hago una que otra cosita Y hoy la verdad, esa trasnochada de anoche Que me vine como a acostar más o menos a la una y media de la mañana Me hizo mella, ya no estamos para esos trotes Y llevamos prácticamente tres días acostándonos después de las 10 de la noche Y eso en Juan Y en mí es súper extraño porque nosotros tipo nueve, nueve y media Vean, ya estamos planchando orejita como se dice popularmente Pero sí, la Navidad, los vlogs nos tienen súper activos Y anoche, como vieron en el anterior vlog Pues estuvimos por fuera celebrando el cumpleaños de uno de los amigos de Juan Fuimos súper entretenidos, relajados Y llegamos aquí a la casa como eso de las 12 y media creo Y mientras que yo me desmaquillaba, me organizaba para dormir Pues se me hizo como la una y media Y bueno, hoy nos pasó factura Estamos como si estuéramos en Guayabajos Como si hubiéramos bebido todas las copas de trajo de Medellín Y no, Juan se tomó una cerveza, yo me tomé otra Comimos tortica, comimos perrito Y ya no más Entonces hoy sí, dije yo, bueno, así sea tarde Voy a empezar a organizar la cocina Y ustedes me van a acompañar para que también se motiven En estos vlogs navideños a limpiar alguna área de su casa Mientras que voy organizando la nevera Creo que también voy a estar preparando algo de almuerzo Me voy por lo sencillo el día de hoy Pasta Típicamente la hago con atún Pero no voy a hacer la pasta que suelo hacer Y que les compartan alguna oportunidad a ustedes No voy a hacer una pasta sencillita De atún sencillito Y ya, manos a la obra Primero es mostrarles a ustedes la realidad Miren, este es el estado de mi nevera No pareciera vuelta nada Pero sí está Eso tiene polvo y tiene hasta perusa Porque Bingo es feliz aquí parándose Y poniendo las paticas en esta zona Y a veces si ve esto desocupado Ahí también se mete Tengo que organizar las verduras Organizarlas es separarlas Porcionarlas Incluso aquí tengo un brócoli Que ya se está empezando a poner amarillo Y lo tengo que cocinar Antes de que se dañe Es que no he tenido tiempo Tengo que limpiar todas estas cosas Organizar realmente dónde van estas Por acá también hay que limpiar Y despejar y organizar Bueno, vamos a ver el estado del congelador No pareciera estar en muy mal estado Pero yo que lo conozco Sí sé que no están las cosas como fáciles de encontrar Como accesibles Entonces también me voy a encargar de eso Entonces pago uno Voy a despejar el área primero del refrigerador Y después me voy para el congelador Voy a ir sentando Es conectar la nevera A ver si hay capaces Están como por la mano Están como por la mano Me vieron Es costa e intentado Oh, and I've been long to hold you close Forget about everything else Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories Oh, oh, la-da-la-la Oh, 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 la-da-la-la Oh, oh, la-da-la-la Making our Christmas memories I've been wrapping presents for you I've been wrapping presents for you I've been hanging marbles in the tree And I've lit my house with Christmas lights So you should come back home to me And when we wake up in the morning I'm gonna play those carols I'm gonna play those carols that you love We'll be singing all the melodies I've been hanging marbles in the tree I've been longing to hold you close I've been longing to hold you close Forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories Oh, oh, la-da-la-la Oh, 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 oh La-da-da-da Making our Christmas memories Yes, these are the good times with you Don't even care what we do If I spend it with you Mmm Just you and nobody else It's so good to see you again To see you again Baby, this year It's just gonna be you and me Hanging by the fire chill Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories Oh, yeah I've been longing to hold you close Please forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories I'm walking around Feeling free Thinking about what's happened to me from July Up till now Don't know where Don't know how Lately I've come to realize That I can't see it in your eyes So it's true I'm so glad you feel it too Nothing to hide We're falling in love To me it's perfectly clear We're falling in love It's true this part of the year Has something in store for us We're falling in love Bueno, les cuento que así quedo entonces la nevera Esta es el área del congelador Acá tengo pulpas de fruta Acá tengo unas yucas y un jengibre Waffles Esta es carne molida Estos son preparados como papas, croquetas, nuggets Todas esas cosas que ya están listas y es simplemente calentarlas o cocinarlas Acá tengo carne de res y carne de cerdo Acá tengo todo lo que es pollo Y tengo también un frasquito con cebollín picado Y abajo tengo frutas Esos son fresas congeladas Por acá tengo dos bolsitas con pimentón Y eso son unas bolsitas que son de hielo para uno poner en la nevera portable La nevera está en estas condiciones en este momento Le quité los forritos porque los lavé Y voy a esperar que se sequen muy bien para volverlos a poner En esta zona tengo como lo que son conservas Como las aceitunas, los pepinillos, las cerezas que ya se están terminando La botella de vino blanco que no me puede faltar para muchas preparaciones Acá tengo queso parmesano y la leche Y el aguardientico y la cerveza de Juan En esta canastica tengo algunos embutidos y la mantequilla Así como también el queso mozzarella en la parte de atrás Y en esta los huevos Este espacio lo dejo como para las cositas que me van sobrando en el día a día Acá las acomodo, por ejemplo acá tengo unas salsas Acá tengo champiñones y tomates que eso sí no los pude meter acá Ya les voy a contar por qué Y allá atrás tengo unas tortillas de harina y de maíz Por acá tengo las botellas de soda, la leche Acá están todos mis vegetales los que tengo hasta el momento Yo los conservo de esta manera Todos en bolsas individuales transparentes Que estén completamente secas y bien cerraditas Bien envueltas para que no entre humedad o los olores de los otros vegetales Tengo en este momento exceso de morrón o pimentón rojo Porque voy a preparar una salsa También tengo exceso de jengibre porque lo voy a hacer encurtido Y otras cositas más que les voy a ir compartiendo en mis recetas En este de acá me decidí por poner todos los panes Porque nosotros los metemos en la nevera ya que compramos mucha cantidad Y así no se nos da Acá en la puerta lo que quedó fue la mantequilla y la crema de leche Acá tengo todas las salsas y mermeladas Por acá tengo otras cuantas salsas, la pasta de ajo Estas son otras conservas como piña, brevas Esta es una pasta de ajonjolí que utilizo para hacer el tahini Y vinagre balsámico, chimichurre, cositas varias que ya de hecho muchas están agotando Aquí abajo tengo la salsa soya, la barbecue, la teriyaki y la salsa negra Me gusta comprar en estos tarros grandes porque me parece que salen mucho más económicos y rinden mucho más Y abajo tengo el atún que me gusta mantenerlo refrigerado para cuando lo vaya a consumir esté completamente frío La salsa de tomate y el ají Les cuento, la salsa de tomate está hasta allá abajo porque de hecho casi no la consumimos Y el ají pues ese es un ají que me regaló mi mamá De hecho tiene ya como dos años y sigue súper bien, no se ha dañado Y estas salsas de acá la verdad también somos muy poco de salsas Pero a veces se hace necesaria para una que otra preparación Entonces ahí las tengo Ya solamente falta limpiar el exterior de la nevera Eso lo hago con un producto específico para limpiar el acero inoxidable Y como me tengo que poner ya mismo a preparar el almuerzo Porque les cuento, Juan se acaba de ir de acá del apartamento Vino con mi suegra a darle una vueltecita Entonces digamos que me dio espaciecito para poder terminar tranquila de organizar la nevera y cocinar Entonces ya me voy a poner a preparar una pasta Yo les había dicho creo que las iba a hacer con atún Pero no, las voy a hacer con un jamón serrano que tengo en la nevera Ya está destapado entonces para aprovecharlo y que así no se me vaya a dañar Tengo que terminar de recoger aquí como un desorden de cositas varias que van quedando por fuera Poner a cocinar el brócoli para que no se me dañe Y porcionar también el apio Pero bueno, eso se los voy a mostrar más adelante ¡Suscríbete al canal! 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 Si ustedes quieren saber cuál es el tamaño de una porción es esta Cuando ustedes lo ponen así en los deditos y pueden cerrar fácilmente la mano. Esto es una porción de pasta. ¡Gracias! 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 Miren pues como quedaron los espaguetis que les mostré. La carne que tienen es jamón serrano en cubitos. Hice simplemente un sofrito de cebolla con tomate, puse unos poquitos brócolis que tenía congelados porque ya hice la segunda tanda de brócolis que como notaron en las imágenes es simplemente ponerlos en el agua hirviendo hasta que se pongan así como verdes brillantes y de una al agua con hielo. Y por aquí está Juan. ¿Qué estás preparando? Unas sodas emisionadas con limón. ¿Y cómo las estás haciendo? Les echo pues soda al vaso, les exprimo un limón y les echo de este azúcar. Sí, porque miren que eso no es azúcar, esto es endulzante a base de sucralosa. Ya cambiamos el azúcar, de hecho yo ya estoy todos los días tomando el café. Tú también te lo estás tomando con esto. Sí. Ya a mí el café ni siquiera me sabe diferente porque al principio esto sí sabe como distinto pero ya pues no sé tú qué sientas. A mí ya me sabe normal. Lo mismo, sí. Y estamos endulzando la soda con eso y queda como una limonada súper rica. Aquí todavía hay desorden, ignoren por favor eso que ya enseguida Juan se va a encargar. Como siempre. Como siempre. Y ya voy a servir el almuerzo. Amor, entonces ¿cómo te pareció la pasta? A mí me gustó mucho. Sí. Sí. A mí no. El combinado me gustó. Pues a mí no me gustó, o sea, sabe buena. Lo que pasa es que yo siempre quiero como la pasta con otro tipo de proteína. Pero creo que sí quedó muy bueno con esto. Tienen que probar esa limonada así hecha con soda. Queda delicioso. Yo aprovecho para decirles, ya que estaba leyendo comentarios del blog del día de ayer, que muchas gracias a todas las personas que se toman el tiempo de escribirnos porque ya no solamente me escriben a mí, sino que le escriben a Bingo y le escriben a Juan. Bueno, también quería decirles que el blog de ayer fue cortico porque a pesar de que yo en el día tuve que hacer muchas cosas, a veces estas cosas no las puedo dejar de mostrarlas como en el tiempo real porque se vuelven aburridoras. Entonces uno se pone como acelerar escenas y resulta que algo que te tomó hacer tres, cuatro minutos se convierten en cuatro segundos. Y me estoy dando cuenta con esta actividad de todos los días hacer y hacer blogs, que es un asunto tedioso, complicado, ya hasta Juan está pagando las consecuencias porque dice que está cansado, porque nosotros no somos de salir tanto a la calle y de noche. Nosotros en semana somos, pues él es de la oficina al trabajo, yo soy acá, cuando trabajaba por fuera también era de la oficina a la casa. Dije que de la oficina al trabajo, él es de la oficina a la casa o de la empresa a la casa. Y los fines de semana, digamos que salíamos los sábados de pronto por la noche o los domingos a almorzar. Pero estos blogs más nos tienen, pero súper activos. Entonces, ¿cuál va a ser el plan de hoy? Vamos a dar una vuelta por el oriente tío, ¿qué? ¡No, hombre! El plan de hoy, ¿saben cuál va a ser? Además de que está súper opaco, como que va a caer un aguacero de esos como de Semana Santa. ¡Uy, hija! Capítulo de la serie que me estoy viendo, que me está encantando ya. Les cuento que ya estoy que la termino. Y mientras que Juan se desatrasa de todas sus redes sociales, que él se pone a leer Twitter. No sé si te metes a Facebook, en Instagram. Twitter principalmente. Él sobre todo busca en Twitter leer las notrices. Parece que va a caer un aguacero impresionante. Entonces, ese plan de cobijita y Netflix. Mientras que Juan arregla la cocina. ¡Ay, amor! Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!